Bienvenidos, bienvenidas. Hoy nos encontramos en un lugar privilegiado. Es el estudio del pintor, escultor y marmolista Pepe Gámez, un centro de la cultura que hace que tanto hallarte como juventudes musicales tengan aquí su sede y es un sitio absolutamente precioso. Entramos de día, pero la verdad que cuando se sale de noche queda mucho más bonito, todos los jardines iluminados. Entramos para ver un concierto que hemos disfrutado tremendamente del intérprete que está con nosotros, intérprete de la guitarra, que se llama José Luis Pastor, él creo que viene de Aracena, es onubense, pero ha sido una dicha oír gracias a su maestría, como ha tocado la guitarra, nos ha llevado por muchos siglos de historia de la guitarra. Hemos visto desde la Edad Media, Renacimiento, hemos visto cada uno de los instrumentos que los tenemos aquí, en total son doce, ha interpretado doce piezas con cada uno de ellos y va contando un poco la historia, de dónde se ha ido formando con toda la historia, porque lo cuentas con una sencillez, pero con tantos datos, desde cuándo vienes recopilando historia. Cuéntanos, José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos los televidentes. Bueno, este trabajo es el reflejo de mi vida. Cuando yo tenía siete años, a mi padre le tocó una guitarra en la tómbola, en una feria, tocó un poco de forma rocambolesca, pero con siete años esa guitarra cayó en mis manos y en la España de los años setenta, en la Aracena de los años setenta, pues yo ya iba de chiquitillo con mi padre, pues las tabernas, tocando flamenco, me crié ya con la guitarra debajo del brazo, comencé a tocar a los cantautores, a tocar en alguna orquesta la guitarra eléctrica, hasta que ya, bueno, pues todo el mundo me decía que tenía que ir al conservatorio y, bueno, fui al conservatorio, hice la carrera superior de guitarra clásica y a la vez, pues fui investigando los ancestros de la guitarra, trabajé la guitarra renacentista, la guitarra barroca y después me introduje en el mundo medieval, ¿no? Entonces llegó un momento, casi, bueno, con más de cincuenta años, en el que dije, bueno, creo que estoy en disposición de grabar todas las guitarras de la historia porque las he tocado todas, dándole a cada una, pues, su impronta, su estética, su afinación, su técnica y, bueno, es un trabajo pionero a nivel mundial que ha sido sacado por la discográfica Contrastes Record y del cual, pues, bueno, estoy tremendamente orgulloso. Muchas de las guitarras que tienes son réplicas, algunas de ellas, pero incluso tienes una que tiene su antigüedad y que creo que tiene unos 200 años, creo que has comentado, ¿no? ¿Cómo has ido consiguiendo cada una de estas 12 joyas que tienes? Pues, mira, los instrumentos medievales y los renacentistas los encargamos a luthiers o violeros especializados en esta cuestión. Ellos guardan las ordenanzas de violeros del siglo XV cuando, para construir instrumentos en la corte, la corte para la realeza, había que pasar unas pruebas muy duras. Entonces, ellos guardan esas ordenanzas, saben cómo se construían los instrumentos y nosotros les encargamos, pues, si es de un pórtico o si es de una pintura, dependiendo del tipo de música que queramos tocar, de la época a la que pertenece y también del país al que pertenece. Esto lo podemos hacer hasta que encontramos ya instrumentos originales, que hay muy poquitos, muy poquitos del barroco, pero ya en el siglo XIX sí encontramos guitarras románticas, como es el caso de la que yo he utilizado hoy. Es una guitarra de 1830, de París, que he tenido la suerte de que caiga en mis manos porque la persona que me construye los instrumentos se mueve mucho en ese mundo, es un gran investigador y me la puso a disposición y, bueno, la probé, la verdad es que es una delicia tocar la música del siglo XIX con un instrumento original y, bueno, pues, así llegó a mis manos. Ha sido, pues, una noche absolutamente mágica. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo porque nos has hecho vibrar a todos y, además, este ventanal que tenemos aquí detrás en el que se estaba produciendo la puesta de sol y justo escuchando esos sonidos de esas guitarras tan antiguas. Es que nos transportaba a palacios, a cualquier lugar, porque la imaginación puede ir a donde quiera y la música es, para eso, única, para llevarnos a cualquier lugar, ¿verdad? Además, tú sabes transmitir y el mundo de las emociones es lo que hace que la música sea tan especial. Bueno, es evidente que el arte sin emoción no tiene sentido. Para mí, realmente, si alguien me pregunta qué es el arte, diría que el arte es aquello que emociona. Me da igual entender que no entender, ¿no? Yo, a veces, cuando se dan las circunstancias, y es el caso de hoy, por ejemplo, estamos en el estudio de un pintor de 80 años con una trayectoria increíble. Se respira arte, se respira cultura, se respira también el trabajo de juventudes musicales y, sobre todo, se respiraba la sensibilidad, la receptividad del auditorio. En estos casos, el que está tocando tiene como un plus. Se siente bien porque se siente escuchado. Es como cuando un cocinero hace un plato y si el que lo prueba se lo come entero, es que ha triunfado. Entonces, cuando uno ve a la gente entregada, quiere decir que tantos años de trabajo han tenido sentido porque hemos conseguido emocionar al público, que es el que queremos que llene nuestros conciertos. Ha sido muy bonito, además, por una buena causa, porque se están recaudando fondos para restaurar el piano, que ya está en proceso de restauración, pero necesitan el dinero para poder traer el piano. Y, bueno, están recaudando por distintas vías. Y, bueno, él se ha ofrecido a que haya una recaudación que yo creo que ha estado bastante bien, porque para ser un día en el que estamos en medio de unas tormentas de lluvia y de viento, pues ha venido bastante gente. Y también él me comentaba que ha sido uno de los días que más discos ha vendido, que también los discos los está cediendo para la recaudación para el piano. Sí, bueno, entre los discos, que tengo varios grabados, cerca de una decena, pues me he traído uno de mi grupo medieval, el grupo que dirijo a Xabeba, porque en él aparece una cantiga de Santa María, del rey Alfonso X el Sabio, que habla de Ayamonte, de un milagro que acaece en Ayamonte. Entonces, es una recuperación patrimonial, es un testimonio del siglo XIII de Ayamonte y lo he querido traer. Y yo creo que la gente, entre este dato de la cantiga de Ayamonte y lo que le ha gustado el concierto, este de la historia de la guitarra, y además, pues viendo que es algo benéfico, que es para poder tener cuanto antes este piano sonando entre nosotros, la verdad es que se ha volcado en la venta de discos, también he firmado muchos, y esto siempre es muy agradable, porque cuanto antes tengamos el piano aquí sonando y ese patrimonio ayamontino esté ya a disposición de los músicos que vayan a utilizarlo, pues mucho mejor. Entonces, yo, cuando me llamaron los compañeros de Juventudes Musicales, yo lo que quería es que viniera mucha gente, que se vendieran muchos discos, para poder enchufarle dinero a ese piano que tanto lo necesita, ¿no?, y que espero que otros colectivos de Ayamonte también se vuelquen para tenerlo cuanto antes. Pues ha habido momentos muy bonitos, porque te ha presentado Alberto Germán Franco, que es ayamontino, escultor, para haceros referencia, pues recientemente se ha colocado el busto de Sorolla en el Paseo del Guadiana de Alberto, es muy amigo de José Luis desde hace muchos años si tiene mucha conexión tanto a Aracena como a Ayamonte y ambos vivís estas dos localidades con mucho amor, ¿verdad? Sí, Alberto es una persona especial, es una persona entrañable. Su padre, José María Franco, era un gran artista, yo creo que él lleva en las venas tanto el arte de su padre como el buen hacer de su madre, que fue una mujer increíble también. Los dos compartimos el gusto por el arte, a mí me parece, Alberto, independientemente de que como persona no tiene límites, es excepcional, me parece un artista de una talla increíble, muy ligado a Ayamonte, los dos compartimos Aracena, compartimos a Ayamonte, tenemos un amigo común también en Nerva, que es el gran pianista Javier Perianes, muy amigo de él y muy amigo mío también, y la verdad es que nos une siempre esa amistad y esa pasión por el arte, hemos compartido muchos momentos juntos, y cuando a mí me ofrecieron la posibilidad de venir a colaborar con esta causa, fue de las primeras personas que me acordé, dije, tengo que llamar a Alberto, tiene que venir, me tiene que presentar, y bueno, mira cómo es, porque no se puede decir de otra manera, que él ha traído un busto de Beethoven hecho por él para donarlo también a la causa del piano. Entonces, estamos hablando de una persona increíble, de Alberto. Además, ha habido un momento, que lo tengo aquí, ha habido un momento que yo, que lo tenía muy cerquita, lo veía anotando, y digo, seguro que está haciendo algún boceto, yo pensaba que era un boceto, pero no es que lo ha hecho la obra entera, y estaba constantemente mirándote, anotando, y ha sido un momento tan bonito, porque los procesos creativos, tanto los de la música, en cualquier ámbito de las artes, ver un proceso creativo en el instante, es precioso. Y fijaos el resultado de este, pues este mini cuadro que te ha realizado Alberto Germán Franco. Luego también tenemos este otro, que se lo ha regalado Pepe Gámez, que también es otro pedazo de artista, Pepe Gámez como pintor, como escultor, una noche de arte. La verdad que estas dos asociaciones, tanto hay arte como juventudes musicales, hacen una labor preciosa aquí en esta localidad. Sí, sin duda alguna. Yo cuando me estaba cambiando, que es allí en la parte expositiva de este espacio, pues la verdad es que estaba, bueno, te puedo decir que le he hecho una videollamada a mi mujer y a mi hija, porque nunca me he cambiado entre tantas obras de arte, ¿no? Son dos salones repletos de obras de arte y a cual más bonita, ¿no? Estaba realmente fascinado y encantado. Y esto de Alberto, pues yo lo veía, pero yo no sabía si estaba tomando notas, no sabía si era un iPad y estaba, no sabía lo que estaba haciendo, cuando me lo ha enseñado, la verdad me ha emocionado mucho y me ha dejado, bueno, como él es, ¿no? Pues me gustaría que me dijeras de las doce guitarras, porque en esta entrevista vamos a poner dos piezas, entonces tienes que elegir, pero luego, si quieren ver el concierto al completo, lo podéis ver tanto en Canal Ayamonte, que lo podéis ver a través de WIHU y de PRINET, como también en Ayamonte Interesa, que también lo vamos a ofrecer tanto en YouTube como en Facebook e Instagram. Entonces, elígeme dos piezas para ponerla en esta entrevista y luego el que quiera ver el concierto entero pues que lo vea en cualquiera de esos medios. Pues mira, yo como cosa anecdótica os diría que pusierais la del instrumento de la rueda, porque es algo poco visto y después la guitarra barroca me parece interesante porque es la primera vez, como he explicado, que se escriben los rasgueos, algo tan típico de la música flamenca, de la guitarra flamenca. Entonces, quizás sean dos interpretaciones un poco especiales para que aquel que no haya visto el concierto pueda engancharse y luego ver el resto. ¿La barroca es la original? No, la original es la romántica. Dime el número de la guitarra. Es las... A ver... Luego me lo dices. La octava. La octava. No, no, perdón, la séptima. La séptima. La octava es la original. Vale, vale. Pero, bueno, yo de todo, te he escuchado todo, todo, me ha encantado, me ha entusiasmado, pero yo siempre tengo un pellizquito por el flamenco y se nota que tú el flamenco lo llevas desde pequeñito. Y la flamenca le das un toque precioso. Sí, además, los cantes de las minas son unos cantes muy profundos. Tuve la suerte el año pasado de estar en el Festival de la Unión tocando, que posiblemente aquello es el templo del flamenco y pude aprender allí de dónde vienen esos cantes que vienen de la mitad del siglo XIX y son como los cantos espirituales de los negros, son las penalidades que se pasaban en las minas en aquella época que uno entraba y no sabía si salía. Entonces, tanto la minera como la cartagenera, las tarantas, son cantes muy profundos y lo que yo he intentado reflejar aquí es esa profundidad flamenca. Pues ha sido todo un placer escucharte. Me gustaría que recomendaras a la gente que escuche ese disco tuyo que es una, de verdad, una absoluta joya, por lo menos para mí y para todos los que lo hemos disfrutado aquí, pero para el que no haya podido venir que compren ese disco que vale la pena. Bueno, pues el disco se llama Bademekun, Bademekun es como un libro de consulta y en este caso este Bademekun es de la historia de la guitarra, el subtítulo es A Millenium of Guitars, Milenio de Guitarras y lo pueden adquirir en la página web de la discográfica Contrastes Record. Así que yo lo recomiendo encarecidamente porque es el único disco del mundo que recoge todas las guitarras de la historia. Pues todo un placer, José Luis. Un placer es mío, gracias. Y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Del siglo XIII y como comentaba antes, si en lugar de una péñola utilizamos una rueda o la rueda que la mueve una manivela y las cuerdas que pasan encima pues suenan como suena un violonchero, como suena un violín. Este instrumento está en unos frescos del siglo XIII de la iglesia de Sos del Rey Católico en Aragón y allí mandé yo a reconstruirlo. La verdad es que es un instrumento muy arcaico pero que mereció la pena. Creo que tiene un sonido muy agradable. de Sos La tripa, como materia orgánica, sufre mucho con los cambios de temperatura. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor intenso. En una semana han sufrido lluvias, humedades y hoy volvemos a tener casi 23 grados. Entonces toda la cuerda de tripa no nota mucho. Voy a tocar una pieza del trovador Martín Kodax de Galicia que se titula Hay ondas y que pretende transportarnos al mar de Vigo en Galicia. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor intenso. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor. Llevan los pobres como cuatro meses de un calor. a la guitarra, manifiestamente más grueso el instrumento, una cuerda más, más cuerdas octavadas, misma nota pero a la octava, para crear un efecto llamado campanelas, que ustedes van a poder apreciar en algunos pasajes de la pieza que voy a tocar. Quizás lo más interesante de esta guitarra es que por primera vez se van a escribir los rasgueos. Yo los he utilizado al final de la pieza anterior por una aportación personal. Se podrían hacer en el Renacimiento pero no estaban escritos. Sin embargo, en los manuscritos del barroco hay un tipo de escritura que se llama alfabeto que compagina los acordes con los punteos y dentro de los acordes hay muchos tipos de rasgueos. Algo tan característico, luego la guitarra flamenca aparece por primera vez en esta guitarra, en la guitarra barroca. Voy a interpretar una pieza del compositor aragonés, titulada Canarios, en la que se utilizan también estos rasgueos. de la guitarra, en la que se utilizan también estos rasgueos. de la guitarra, en la que se utilizan también estos rasgueos. De la guitarra, en la que se Lastly. de la guitarra, en la que se utilizan también estos dos rasgueos. de la guitarra. de la guitarra, en la que se por Gotcha. etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!